Y saludamos en 3, 2, 1, tiempo en la chanelita de 6, mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo de especial, hoy es un gran día, hoy estoy mazo contento y mazo feliz porque hoy chavales y chavales, chavales y chavales, ha llegado la hora y el momento de compartir poco el de Sergio, una cosa muy importante, una cosa muy espectacular y un vídeo super y super es lo que tiene que ver nada más y nada menos que con la selección de Costa Rica y también con la marca total de Costa Rica que es la marca alemana Arias. Esta marca ya no es New Balance, ya no es Redbook, ya no es Loto, es Adidas y es una marca que ha mejorado mucho porque comenzó así de mal en Costa Rica y ahora han cambiado esa equipación por esta que se ente miles de mejor y bueno, esta se utilizó en la pasada Copa América y es una equipación que se trató en mayo y que se presentó en un día que para mí fue muy espectacular porque en este día de mayo cuando vimos esa equipación lanzada al mercado me fui a un festival de música en Madrid, me fui a Rivas con mis amigos, con Mario, con él y con María y ese día lo pasé en grande y luego ya al volver me encontré con esa equipación y la conté con el de Sergio porque fue un lanzamiento bastante bonito que nos hacía ver a Costa Rica mejorando esta equipación local. Aquí había mucho color rojizo, aquí igual, aquí igual pero aquí luego había mucho azul por este detalle, por este, por estos cuernos y sobre todo un graficazo azul en este lugar principal porque aquí había rojizo pero aquí luego encima del rojizo ponían un graficazo con azul marino. Esto fue la hostia, esta fue la local y luego también la segunda molaba mucho porque en ella había lugares amplios iguales que los de esta primera equipación con azul marino, cuernos en azul marino y encima de blanco ponían ahora un graficazo distinto a este de la local con azul celeste. Aquí graficazo, una equipación alternativa igual que esta local y digo igual porque era brillante, estas alucinantes pero hoy me gustaría chavales irme a algo conceptual y algo que yo sueño que suceda en Costa Rica porque Costa Rica aunque mucha gente no lo sabe hace mucho tiempo tenía equipaciones alternativas como esta ¿vale? Esto es algo bastante antiguo y es que Costa Rica hace tiempo tenía equipaciones alternativas con líneas verticales en negro y en blanco. Eso pasó gracias a la marca Noto en 1990 y es equipación histórica y hoy quiero imaginar que Adidas ve oportuno presentarle a Costa Rica una equipación actual inspirada en esta que sea alternativa o que sea sinceramente especial, no igual como sea, si alternativa o especial y que presente líneas verticales con negro y con blanco porque esto en Costa Rica antes era algo típico, ahora mismo ya no pasa esto, ya no hay líneas verticales en negro y en blanco en la equipación de Costa Rica pero ojalá pase de nuevo y ojalá lo haga la marca alemana. Y hoy por lo tanto quiero hacer el estudio porque la gente en internet le comienza a imaginarse este acontecimiento, esta presentación en una equipación alternativa como es alternativa o especial, insisto, porque esto es lo actual, es lo que tiene que ver con la temática nueva y es algo que Peter Halef ha adaptado a este diseño antiguo y que ha hecho por tanto poner en circulación imaginaria líneas verticales con negro y también con blanco porque esto es negro y blanco, vemos la temática nueva, lugares amplios por aquí y por aquí, también cuernos en estas zonas laterales y luego vemos que han puesto únicamente el dorado en este número que es el 10, les ponen escudo de forma automática, en este lugar izquierdo se ponen escudo con blanco y con negro y es que en circulación únicamente hay color blanco y negro y luego dorado en este número porque el número es el único que presenta color dorado, dorado en el número, luego ya negro y blanco, aquí mucho color blanco, mucho color blanco, negro en el final, negro en las 6 rayas, negro en este lugar típico de la temática actual, luego vemos que han puesto una línea vertical muy gruesa con negro en este escudo y luego otra muy gruesa con color negro en este logotipo de la marca alemana que es un logotipo evidente amplio, porque es un logotipo bastante amplio, vemos un logotipo amplio con color blanco y luego tras él vemos esta línea vertical con negro y con líneas muy finitas en grisáceo porque en ellas hay un graficazo con grisáceo, esto mola y luego vemos los cuernos con color negro y vemos que los cuernos no se chocan con estas rayas, a mí esto me encanta porque en Argentina vemos este junte que obviamente jode esa equipación porque hay rayas verticales en esa equipación pero se van a la mierda porque en ellas hay cuernos y los cuernos las cortan, pero ahora al no juntarse las rayas con los cuernos la equipación no se parte y la equipación mola mucho más, negro, negro, cuernos en color negro y luego mucho blanco, mucho blanco, pero líneas verticales también con negro en esta zona blanquecina que las hace obviamente permitir que Costa Rica utilice una equipación inspirada en esta porque esta aunque presenta menos rayas está claramente inspirada en esta antigua, así que aquí volvería el color blanco y el color negro de hace tiempo y luego también quiero enseñaros una equipación como esta porque Speter Haedt aparte de hacer esto, se ha imaginado esto que es incluso mejor, ¿por qué? porque ahora también ponen dos líneas verticales en color negro, una en escudo y otra en el agotipo, igual que en esa equipación anterior, pero ponen mucho detalle secundario con dorado han puesto la etiqueta nueva con este detalle dorado, vemos el lugar final de la maga con color dorado y luego aparte vemos el cuello con dorado y también el agotipo nuevo con dorado e incluso con dorado han puesto los cuernos y a mí lo que más me encanta es que aquí el escudo se pone tal cual se ponía en esta equipación antigua porque ahora mismo el escudo es este, pero hace tiempo cuando veíamos a Costa Rica con esa equipación blanca y negra era este entonces este escudo vuelve a Costa Rica, vuelve, podría volver a esa equipación especial y se pone ahora mismo en esta zona izquierda haciendo medir una equipación que para mí es mil veces mejor que esta, esta era la hostia porque está haciendo igual, pero ahora esta es mil veces mejor porque en ella vemos algo mucho más cercano a esta antigua, la cual queremos manejar con ese lanzamiento que ojalá se haga en Arías en Costa Rica porque esto es la hostia, línea vertical negra en el escudo, línea vertical negra en el logotipo de Gargabías que es mucho más pequeño que esta anterior y luego es alucinante ver este escudo porque esto es lo que le hace ser bastante similar a esta antigua esta me encanta, aunque también podría rayas en las mangas, es espectacular porque el dorado está muy presente en ella y luego también quiero enseñaros equipaciones como por ejemplo esta, y a mí este tío, también hecho por Speter Hallett, no me gusta mucho porque aunque hay más rayas verticales negras y blancas en la equipación, en comparación con esta y con esta no me gusta para nada ver esta zona superior con solamente color blanco, aquí hay negro, aquí hay negro en los cuernos no hay nada porque yo los cuernos no los aprecio, pero a mí me chirría tío encontrarme con que sí que veo falta de color negro en este apartado porque aquí hay más rayas con graficazo grisáceo en cada una de ellas, pero es que luego las rayas cuando ya va llegando en lugar de este número, se disipan, se quitan, se disimulan y se ponen con color blanquecino porque aquí ya solamente hay blanco en estas rayas, esto nos hace apreciar una zona superior con solamente color blanco y a mí esto, lo siento mucho, no me gusta, prefiero esta equipación o esta y ahora me quiero dirigir a la temática anterior, porque aunque la temática actual es esta la anterior que es esta, que se vive por ejemplo en Argentina, también nos podría permitir ver a Costa Rica vuelve a la pasado y presentar algo con blanco y con negro inspirado en este antiguo porque mirad esta equipación que ha hecho también Espetra Jareff, ahora ella presenta la temática antigua y por tanto no presenta ni lugares embriosos por aquí y por aquí, ni tampoco cuernos aquí y aquí ahora esto está bastante guapa y ella es histórica porque presenta blanco y negro pero hay un graficazo que hace que las rayas se cambien, ¿por qué? porque esta raya vertical del escudo comienza arriba con color negro y luego ya termina con blanco y con líneas verticales en negro, o sea, aquí hay un inicio con color negro y con líneas verticales en grisazo y luego ya el detalle vertical se cambia, varía, porque las rayas comienzan a verse más y comienza a desaparecer el color negro, o sea, aquí hay negro, aquí también y luego ya el negro se hace blanco y por tanto se aprecia mucho más el detalle vertical que se pone una, dos, tres y cuatro veces en este apartado y también, por ejemplo, en este, porque esto presenta líneas verticales en color negro que se ven sobre todo aquí porque aquí y aquí desaparece el color negro en la hostia ver el blanco aquí abajo y el negro aquí arriba y luego, bueno, vemos el dorado en el número, que es el 9 en este caso y vemos el escudo así, y yo el escudo no quiero verlo así o lo veo con colores o lo veo así como hace tiempo pero a mí esto no me convence, esta puede ser la próxima aunque tiene temática antigua puede ser la próxima y también quiero enseñaros equipaciones como esta o como esta porque en ellas no hay temática nueva, hay un diseño clásico sin cuernos y sin lugares amplios arriba pero también en estas equipaciones se vuelve el antiguo y nos podríamos agarrar para ver a Costa Rica con algo vertical que sea negro y blanco, porque esto lo extraño y quiero verlo en la actualidad y ojalá se pueda ver en equipación como esta o como esta y para mí, tío, esta equipación mola porque en ella hay graficazo en la zona vertical blanquecina pero es para mí mucho mejor esta otra equipación porque es la única de este vídeo que cuenta con el escudo actual con tono de color, porque actualmente vemos ese escudo nuevo en esta equipación alternativa, pero ahora mismo vemos este escudo nuevo pero formando una monástica en este uniforme, en este también por ejemplo entonces ahora mismo, esta equipación me encanta porque en ella ponen el escudo tal cual lo ponían en esta equipación lanzada en mayo y esto obviamente me hace flipar ponen el logotipo nuevo con color rojizo, el número con rojizo, el escudo nuevo en la zona izquierda con esos tonos de color y luego ya lo principal presenta, obviamente, al igual que hace tiempo líneas verticales con color negro y con color blanco hay una negra por aquí, también por aquí y otra por aquí y luego ya lo resumen con blanco y a mí esa equipación me encanta por este escudo que es igual que el de esa equipación actual local pero también me encanta porque es la única equipación del vídeo que presenta rayas en las mangas o sea, aquí no había rayas en las mangas aquí tampoco hubiera, vemos rayas verticales negras y blancas en esta zona principal y también la vemos por aquí y por aquí y por cierto, hay un final con rojizo y esto te lo juro que a mí me enamora así que nada, espero un lanzamiento especial para Costa Rica y un lanzamiento que nos haga ver que Costa Rica vuelve al pasado para presentar a un inspirado en esto que sería la hostia porque esto tiene, o mejor dicho, debe volver a pasar y hacernos verificar algo como esto, como esto, o como esto que es la hostia y que es efectivamente para Costa Rica ojalá tío, ojalá ha sido un placer, muchas gracias por el evento, gracias por mi amor y gracias a la gente que me sigue por aquí porque yo soy muy cerca, pero muy, muy cerca de ser, por vos de Sergio, nada más y nada menos que 24.000 suscriptores tío ojalá pronto sean 24.000 y ojalá sobre todo, también bastante pronto Costa Rica presente una equipación inspirada en esta que sea por ejemplo así porque para mí esta es la mejor de este vídeo es clásica, presenta también líneas en las mangas y sobre todo me enamora porque presenta el escudo nuevo pero con rojo, con azul y con dorado cosa que no pasaba ni aquí ni aquí opinad, seguidme y pronto voy a ver Sergio gente, mucho más y mucho mejor porque esto es la hostia pero el próximo será incluso mejor os quiero, mazo, de verdad gracias por hacerlo posible hasta la próxima, chao